Shalom, shalom, amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Les saluda su amigo Roger Top Castellanos. Hoy voy a abordar un tema que acaban de preguntarme en el grupo. Es un tema muy profundo. Ahí se entraña prácticamente toda la luz y que tiene que ver con el concepto de misericordia. Acabo de hablar de él ahorita en una entrevista que me hicieron precisamente de Argentina y voy a ahondar para ustedes sobre el tema de la misericordia porque la misericordia es la luz original. Para los que saben de Kabbalah, saben que hay un concepto llamado Ain Sof o luz infinita. Bueno, la luz infinita, su característica principal es lo que se conoce como misericordia. ¿Pero qué es la misericordia? La misericordia tenemos que verla primero desde la perspectiva del Creador. ¿Qué es este atributo del Creador que se llama la misericordia, el Rajen? La misericordia parte de es que siempre la luz del Creador, toda su beneficencia, todo lo que nos provee, es infinitamente proveída a nosotros, independientemente de todas nuestras conductas que tengamos en este mundo. O sea, todo el universo, todo está impregnado de la misericordia del Creador. Significa que siempre somos proveídos independientemente de todas las transacciones que cometamos. Entonces, la misericordia es la luz más importante y que debemos de conectar con ella. ¿Para el qué? Para un tema fundamental que es el sustento. Cuando nosotros conectamos y entendemos la misericordia, debemos de tener claros que siempre somos proveídos por el Creador. Siempre. Y que independientemente de las circunstancias que vivamos, independientemente de nuestro proceso espiritual, vamos a estar siempre sustentados por él. Entonces, dicen los sabios que hay tres formas en que le llegue al sustento a las personas dependiendo su nivel de conciencia. Y esta semana, por ejemplo, de Bayerá, tiene que ver mucho con qué nivel de conciencia estamos conectados en este mundo. Dependiendo del nivel de conciencia con el que estemos conectados, es la facilidad o la tranquilidad que vamos a tener con el sustento. Las personas que están muy alejadas de la fe, de la luz, son esas personas que creen que trabajando todo el tiempo, que preparándose mucho, que trabajando como locos y dejando su familia, su trabajo espiritual, a veces dejando su propia salud, van a conseguir más dinero. Y hay quien lo consigue, pero a costa de todo, a costa de su familia, a costa de su salud, lo cual, pues, al final no deja nada bueno. Entonces, en la medida que nosotros desarrollamos la fe basados en que siempre somos sustentados por la luz del Creador, día a día, en esa medida que tengamos ese nivel de fe, es como vamos a recibir el sustento de una manera menos pesada, de menos esfuerzo, de menos sufrimiento. En la medida que menos conectados estoy con ese concepto, somos las personas que podemos estar trabajando todo el tiempo como locos, olvidándonos de lo más importante que vinimos a hacer en este mundo, que es el trabajo espiritual. Entonces, la misericordia del Creador se basa en ese principio. Independientemente de nuestras transgresiones, dice el Creador, siempre, nunca se enoja, retiene su ira, y a pesar de todo, nos sigue proveyendo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto como nosotros, como seres humanos? Porque el principio fundamental para poder lograr la misericordia es que nosotros tenemos que comportarnos como el Creador se comporta con nosotros. Entonces, el Creador nos da todo a pesar de nuestras transgresiones. El Creador no nos juzga. ¿Por qué? Porque nos da siempre la oportunidad de corregirnos. Porque si el Creador, con base en nuestras transgresiones, evaluara y dijera, esta persona, esta persona que comete tal, tal transgresión, no le voy a dar, y a este, que no las comete, le voy a dar más, estaría juzgándonos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos llevar esto a nuestra vida diaria? Que es donde viene el trabajo más bonito y más poderoso. Siendo misericordiosos con los demás. ¿Y qué significa ser misericordiosos? Misericordiosos con los demás. Pues todas aquellas personas que hacen cosas contra nosotros, que nos pueden causar mucho dolor, cualquier circunstancia de vida, nosotros no debemos de juzgarlas. No debemos tampoco, desde luego, desearle ningún mal. ¿Sí? Y debemos de darle la misericordia. Y la misericordia, algún maestro le llamaba, ¿qué es la misericordia? Es el tiempo. ¿Y qué es tiempo? Es saber que esa persona, en algún momento dado, se va a corregir. Y por lo tanto, yo tengo que ser misericordioso y no me corresponde a mí juzgarlo. Sino que tengo que darle la misericordia, la oportunidad de que algún día se va a corregir. No sabemos cuándo. Hay un concepto llamado los trece atributos, la misericordia, muy poderoso, que nos habla precisamente cómo se comporta el Creador con nosotros. Y entonces, así debemos de comportarnos nosotros con los demás. ¿Y cuál es el secreto de todo esto? En la misericordia no existen los juicios. Y lo que yo te quiero decir es que todas las consecuencias de nuestros actos negativos es lo que ha causado nuestra situación actual. ¿Sí? Si hoy tengo problemas de salud, tengo problemas económicos, tengo problemas de pareja, tengo problemas existenciales, tengo problemas emocionales, todo eso, todo es causante de mis propias transgresiones. ¿Sí? Sin embargo, sin embargo, nos dicen, para que tú recibas misericordia, para que ya no recibamos, y este es el secreto que les quiero transmitir, en la misericordia nosotros detenemos todos los juicios contra nosotros. Cuando uno es misericordioso con los demás, se detienen todos los juicios contra nosotros. El problema es que si nosotros nos sentimos lastimados y empezamos a juzgar al otro, suceden dos efectos muy delicados. Le vamos a generar muchos juicios a la persona con la cual nos estamos dirigiendo negativamente, pero también a nosotros nos van a escudriñar y nos van a decretar muchos juicios en contra. Entonces, mantenernos en misericordia es la mejor manera de estar protegidos contra cualquier, contra cualquier juicio que nosotros, por nuestros actos del pasado, quizás, ya nos estén llegando. La misericordia es sanadora, pero necesitamos ser nosotros primero misericordiosos para recibir todavía más misericordia del creador. Entonces, esto es muy delicado, por ejemplo, porque se despierta nuestro enojo cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos daña. Si yo tengo misericordia y evito juzgar, voy a protegerme a mí mismo de juicios, pero también no voy a levantar juicios contra la otra persona. Y entonces recibimos más misericordia del creador. La misericordia también es un concepto, bueno, otro día hablaré sobre ese tema, sobre el no merecimiento. En otro video les hablaré, es un tema importantísimo. Entonces, quiero protegerme, debo de evitar juzgar las acciones de los demás. dice el Soar, ¿quién sois vos para juzgar la obra del creador? Cuando yo juzgo o critico a alguien, estoy juzgando la obra del creador. Y entonces, por eso, también nos, nos, nos llueven a nosotros juicios. Hay un concepto muy bonito y con eso termino. el amor, un concepto y un camino hacia el amor muy poderoso es cuando yo acepto a las personas tal y como son, con todas sus virtudes y con todos sus defectos. ¿Qué significa aceptar que yo no voy a emitir ninguna crítica sobre esa persona? En el momento que yo emito una crítica contra alguien, estoy juzgándola y no estoy aceptándola como es. Y eso me va a despertar juicios a mí. Pero el tema más bonito para mí es que este es el camino del amor. Aceptar a las personas tal y como son, la muestra de hacerlo es que yo no voy a emitir ninguna crítica contra esa persona. Es la mejor manera de desarrollar el amor en nosotros. Y obviamente nos ponen a prueba porque nos lastiman, nos hieren, pero eso es donde está el trabajo espiritual. Nosotros al creador en términos simbólicos podemos estarlo hiriendo todos los días con nuestros actos, con nuestras transgresiones, pero el creador dice, retiene su ira y además nunca deja de proveernos y ese es el principio fundamental de la misericordia, retener nuestra ira y nunca dejar de proveer a esa persona que aparentemente nos hizo daño. Es un trabajo de los más fuertes, de los más bonitos, pero que nos trae muchísima protección a nuestra vida. Shalom, Shalom. Shalom.